Muy buenas mi gente de cultura teutona, bienvenidos al bonito canal. Como verán en el título hoy les voy a responder el por qué Krilin no tiene nariz. Y si no la tiene, entonces cómo es posible que pueda oler cosas. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Una respuesta que pueden verla en mi video completito hablando sobre el personaje, pero que por alguna razón muchos aún se quedan con esa duda. Así que todo eso lo vamos a despejar en este sabroso video con fuentes como no 100% confiables. ¡Qué agradable sujeto! Pero antes de comenzar los invito a suscribirse, dado que el 69% de personas que ven mis videos no están suscritas y eso es muchísisísísísima gente. Así que dale papo y suscríbete, es completamente gratis. Así nos ayudarás a llegar a la meta del millón de suscriptores más pronto de lo que crees. Y no se olviden de activar la campanita para que no te pierdan ninguno de mis videos que los subo casi diario. Dicho lo cual, aleme su kike, vamos a comenzar. ¡Puro achileno! Muy bien, Krilin debutó en el manga 25 de Dragon Ball. ¡Gracias! 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 Por Moxibusion. ¿El para qué cosa de quién? Que es una terapia de medicina tradicional china que consiste en quemar una planta aromática seca en puntos particulares del cuerpo. En este caso, el patrón simula a un monje Shaolin. ¿Entienden? Misterio resuelto, apague y vámonos. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón. Perdone, pero estoy un poco travieso con este video. Ahora bien... El hombre del personajeowych de YouTube ahí haces un grupo internet que asgresista antرado. ¡Hasta la sincera! ¡A Janet! ¡Gracias! ане fishincos team. ¡Suscríbete! ¡Se ir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.